Gracias amigos, vamos a irnos, vamos todos a la luz, vamos, gracias Eh, me están insultando antes de empezar Eh, yo te lo conozco, el que dijo lo que yo Si, es un amigo de mi papá Eh, bueno, para loco, eh Un, dos, un, dos, tres, vos sacalo a gente Sacalo a gente Sacalo a gente No sabe despejar No marca hombre a hombre No sabe cabecear Aunque jugó en Londres Sacalo a gente Ya no lo convoques más Te pido Diego No lo lleves al mundial Sacalo a gente Sacalo a gente Sacalo a gente Sacalo a gente No sabe anticipar Si tú me vuelves al trote Se engancha en el orzai No agarra los rebotes Sacalo a gente No lo lleves al mundial Un gol en contra Va a meter en la final Sácalo a gente Sácalo a gente Sácalo a gente Diego, por favor No lo lleves al mundial Diego, por favor No lo lleves al mundial Piego, por favor Ciego, por favor No lo lleves al mundial Piego, por favor Pacalo a gente Pacalo a gente Sacalo a gente ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades de un juego ahí! ¡Traemos un video de enace a la motricicleta! ¡Andate a Candy Sense!